Buenas tardes Ahorita son las 7 de la mañana Entonces básicamente me estoy despertando Me voy a cambiar, me voy a poner lista Ya estamos en la cocina Hoy es martes Yo básicamente tengo una dieta diferente entre semana Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes como lo mismo Y martes, jueves como lo mismo Y tengo otro que es para sábado y domingo La de hoy martes, un desayuno Salado, huevo con jamón, vegetales, pan y una naranja o media toronja Tenemos, pero ahorita lo arreglamos Básicamente vamos a hacer un huevito con jamón Suplementos que tomo en ayunas Solamente probióticos Estos probióticos no son los que normalmente consumo Siempre tengo una marca que es muy buena Y son 60 billones por pastilla Pero no les habían llegado a la tienda que me distribuye Entonces me dijeron como Wey, llévate estos, están baratos, 100 pesos Si no quieres dejar de tomar nada por una semana Y a la otra semana vienes por tus probióticos Entonces me parece una buena idea Estoy tomando dos pastillas en ayunas Prebióticos y probióticos Y clorofila Yo básicamente los probióticos los utilizo Porque son muy buenos para ayudarte con la digestión Con tu flora intestinal Por si acabas de estar en un tratamiento de medicamentos Ya son como un básico que yo tengo que estar tomando La verdad es que yo que sufro un poco de estreñimiento Y como del estómago, más que nada Me sirven mucho para todo Entonces son un must Igual empecé el día tomando agua Tenía 600 300 mililitros El goal es tomar 500 mililitros de agua antes de comer algo Entonces Bueno, aquí tenemos nuestros ingredientes Jamón Champiñones Salsa de tomate Que voy a usar súper poquita Nada más para darle un plus Claras de huevo Estas son Es una muy buena opción Por si tú comes muchas claras Porque luego se desperdicia mucho De que el huevo entero No manches Exactamente Mis dos claras Bueno, en realidad son tres Pero Las dos claras salieron perfecto aquí Y ya nada más le voy a poner Y un huevo entero Y un huevo entero Ok, para el pan Yo uso pan bimbo cero O este Que es este Cero Multigrano También tenemos También tenemos estos paninis Que son muy buenos En este caso vamos a usar Pan bimbo Si ustedes son amantes del café Como yo Y les gusta tomarlo frío Y les da huevo Como poner el agua en el microondas Y para que se disuelva bien Les café nos hizo el favor De Que este café se disuelve perfectamente En agua fría En hielo Entonces Vamos a ponerle Una Dos Un poquito de agua Un chorrito Le pongo Un poquito de vainilla Una tapita Splenda Monkfruit Es endulzante natural Y la verdad es que endulza un buen Entonces Me encanta Yo le echo Un sobre Casi se me cae Coffee Son las 8.40 De la mañana Oigan y pues se supone Que me toca media naranja No tengo Entonces Fónganse que en mi colación Que sigue Me tocan Me toca un plátano Entonces lo que voy a hacer es Comerme un plátano mini ahorita Y pues ya A lo largo del día Me voy a comer la naranja Hoy Bueno ahorita estoy haciendo algo Que empecé a hacer la semana pasada La proteína en polvo que tengo Ya la tengo desde hace Más de un mes Por lo consiguiente Ya estoy harta No estoy harta Harta Pero o sea Ya me cuesta tomarla Y así Y hoy Los martes y jueves Tomo proteína dos veces Entonces Dije como Güey la neta Me voy a comprar un sobre De otro sabor Ya solo traje El licuado Que es Plátano Y leche Almendras Y agua Nada más le pongo el sobre Y lo agito Y ya queda Bueno X Descubrí que el efecto Del pre-workout Me gusta más Y me dura más Cuando lo tomo así Como diluido Y de que Ya saben Como que Esporádicamente Y con un poco más de agua Y con No sé Más tranquilo Antes me lo tomaba De que güey en chinga Y así Y pues si pega Pero Creo que el efecto Dura más Cuando Te lo tomas diluido Y de que bien Ya saben Entonces Ok aquí Aquí están los sobres De proteína Que yo les digo O sea Venden la proteína En el bote Pero también Por si quieres probar Y así Entonces Entonces voy a comprar De Habits Es vegana igual Entonces está buena Yo creo que matcha Diamandado Siempre he volado ¿Lista? Lista Lista Ya está Bye 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 Gracias. Nos vemos. Ay gracias igual. Venimos como... Sí, parecido. Sí, sí, lo pensé. Así. ¿Qué hiciste? Estaba generando el tamaño. Ay que bonito. ¿Ajusta? Ajá. Ay, los recubistas. Un ratito. ¿Me parece que sí? ¿Que estás esperando? No, sí. Aparece el tronco de las manos. Ya, yo le he llegado para nosotros y no le he gastado. Entonces, sí. Ahora le estoy hecha con el río. Tú ves. Tú ves. Tú ves. Tú ves. Pero yo sí me relajo... Tú ves. Tú ves. Tú ves. ¿Sabes qué pasa? Que ahorita nadie no quiere sentarse en la chila. Sí, o sea, queda así. O sea, yo manejo para atrás de mí. ¿Cómo se dice el chila? Ah, sí. Pero... Y así va. No, no, no. Sí, sí, sí. Oye, no, pero... O sea, trae el cierre. No, 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 no. Ya acabé de entrenar, amigos. Toca hacer mi prote. La que compré hace rato. Entonces, aquí tengo el plátano y un poco de leche y agua. Ya nada más. Se ve buena. ¡No, sí, sí! ¡No, sí! El día de hoy... grapp técnica para ver el montón. No, no, no. Un taquer. Salsita verde. Panamex, ¿por qué van a pagar? Pues ya es de tarde. Voy a tomar mi queratina. Me tomó 5 gramos al día. 5 gramos con agüita. Una naranja. La neta es que estoy súper así que adormida. ¿Cómo se dice? No sé, pero tengo sueño. Y todavía tengo que ir a clase de bici a las 7. Ya me voy lista para mi clase. Pero estamos yendo a una prueba de vestido. Esa clase estuvo buenísima. Neta, la alergia estuvo top. Son las 8 de la noche, entonces me voy a bañar rápido y de ahí vamos a cenar y se acabó. Ya de cena nos toca pechuga y pollo. Yo estoy usando pollo desmenuzado. Y, ok, 50 gramos tenemos aquí. 50, son 85, entonces 35 más. 25, 35. Y para agregarle sabor al pollo, le voy a poner yogur griego. No tiene azúcar, no tiene sabor, entonces sirve como una mayonesa. Chipotle enlatado, que pues ya está en un topper. Mostaza, no sé cómo sepa esto. Solo agarré como cosas en mi cocina y ya. Y un tomate, que le voy a poner como la mitad o algo así. Ya se ve cremosito. La neta, se ve bien. Todo 100% lo recomiendo. Ok, amigos, con esto termina la cena del día de hoy. Dos rice cakes. Y pollo con tomate. Y lo que les dije. Una aceituna que se me antojó. Estas tienen como salsa tabasco adentro, güey. Están delices. No sé qué más quieren de mí. No es cierto, pero eso fue todo. Así se ve un déficit calórico en el día conmigo. Obviamente todas las dietas para cada quien son diferentes. Espero que lo sepan y lo tengan bien claro. Porque pues, con lo que yo bajo de peso, puede que ustedes suban o puede que ustedes bajen. Pero bueno. Anyways. Recuerden siempre ir con profesionales, con un nutriólogo. Tenemos diferentes requerimientos todos. Así que esto nada más es para que ustedes, pues, chismen en mi vida y así. Pero bueno. Eso fue todo. Eso fue todo. ¡Gracias!